¡Cámaras raza! ¿Qué es? Es este... Es lunes El luntes, el lunes Y, pues, toca chamear Toca de arrancar la semana Echándole ganitas ¿Cómo estás, Olías? Ahorita con un poquito de alergia, wey Pero, todo muy bien, muy bien Como ya comentas, es lunes, wey Ya Julio está con nosotros Bienvenido Julio, ¿cómo estás? Julio está muy bien Eh, no, pues con toda la actitud, wey De un programita más, wey De un día más aquí con mis compadres Y, muy bien, bastante bien Excelente Don Francisco, ¿cómo está usted? El chico Dulces, el chico Canels ¿Qué onda, carnal? Eh, muy bien, muy chido Eh, gracias por Por la invitación Este... no, pues aquí deseándoles un buen inicio de semana De mes También es nuevo mes, wey Ya se está yendo al demonio El año El año, ya pasaron seis meses Y este es el séptimo mes El séptimo de la suerte Diría Guisomar Tapia ¿Eh? ¿Te acuerdas aquella famosa narración en la final de Champions? El séptimo de la suerte El séptimo de la suerte, Luquita Modric Eh... Feliz, feliz de un nuevo mes Feliz de estar aquí con ustedes De que ya se acaban las lluvias, wey Está bien que llueva un rato, pero... Ya tanto, ya no A mí me gusta, wey ¿Te llueva? ¿Y salir? No, pero me gusta que llueva, wey Lo que no me gusta de la lluvia es que tienes que salir, wey Si Y la ciudad se vuelve un poco caótica Poco es poco Si, wey Si No somos tantos, wey No, wey Pues nunca falta el vato que está empezando a beber Y pasa por los puentes y... Ay, le baja como si estuviera bien cañón Y ya, se hizo un embotellamiento... Perrísimo, no? ¿Creen que la ampliación del puente Pemex sí... Sí de mayor influencia? No ¿No? Se me hace... Es que ahí te va... Yo lo veo así Porque, pues, mi novia estudia diseño urbano Ajá ¡Ah, perro! Si pones otro brazo, te va a dar influencia un rato Después lo que vas a hacer es que vaya a haber más coches Y así se va y pasa lo que pasó con Ciudad de México Que tienen 20 mil pisos de Pemex ¿Sí? No más dos Eh, con esos tienes, wey Pero, entonces, ¿qué se debí de haber hecho, señor urbano? La ciudad se tiene que hacer para que la gente camine Para que la gente use transporte público No para que la gente compre coches ¿Sí lo explico? O sea, la ciudad... Si tú eres una ciudad, ¿para qué? O sea, ¿tú crees que al abrir un nuevo brazo Estás diciendo que la gente compre en carro? Sí, claro Porque dices... O sea, no... No directamente, pero sí inconscientemente la gente dice No, pues sí, agarra un coche Y es mucho más rápido agarrar el brazo Cuando realmente debes de preocuparte por rutas Eh, de transporte urbano Eh, accesible, eficiente y barato, wey O sea, ¿por qué las ciudades grandes, cosmopolitas triunfan? Porque la gente que tiene dinero no anda en coche Anda en transporte público Y acá en México Tener un coche es símbolo de estatus ¿Sí lo explico? O sea, la gente se titula Y lo primero es que quieren un coche nuevo Y me empino a 20 mil años sin intereses Así sucede, por eso es que estamos llenos de coches, wey Por eso es que triunfa tanto la industria automotriz Sin agravar, o sea, sin defender a nadie Pero la industria automotriz Tarde o temprano se va a comer las ciudades, wey O sea, estamos pendejos, dices Sí, todos Qué bonito intro Yo acabo de ver un brazo y se me entojó A comprarme un carro, wey Que no sabes, cabrón Oye, le engancho yo, eh Bueno, eh, pues vamos a empezar Por ahí me piden un saludito Ahí a mi tocayo Mi compañero de lugares de trabajo Un abrazo al tocayo que me está escuchando No le hagas mucha confianza, eh, tocayo, porque ¿Por qué, qué, wey? ¿Sabes qué te dicen punky? Oye, él me dice dios, algo así Él me dice, ¿te sirvo café? Un saludo, un abrazo ahí al tocayo del punky Y no le hagas mucha confianza porque tiene mañas ahí medio raras Hay chicles y te agarra ahí el paquete Al tiro nomás ¡Hala, Kazam! ¡Hala! 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 Pero bueno, anda, vamos a empezar con lo que más o menos ahí se le sabe Sí, el diseño urbano Sí, entonces cuando ustedes ven un nuevo brazo No corran a comprar un coche No, no, espérense 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 Es más, buscan por dónde caminar Espérense 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 que es el fútbol, el fútbol el fútbol, que bonito que es el fútbol si vos tenés y pues bueno, se jugaron los cuartos de final de la Eurocopa ya se nos está acabando el verano no sé quién fue el que dijo, qué figura dijo que era el mundial de los ricos el mundial sin los pobres muchos culeros y uno de los más pobres es el que tiene más campeonatos pero si es el mundial sin la zozobra un puñetas de Bélgica, Thomas Munier me parece, dijo que valía más ganar la Euro que un mundial ¿ustedes están de acuerdo? no, jamás porque él dice que en Europa están los mejores de los mejores no, jamás que se enfrente a Brasil ahorita que se enfrente a Argentina que se enfrente a... les encantan dar los iconos de repente de aquí también en una ocasión un país europeo dijo algo sobre México que me quería conquistar en España, güey, creo que fue sí, no, y San Mundo es malo, güey duró años, güey no, dijo un equipo, ¿no? que Memo Ochoa no paraba en el camión y que la... ah, Croacia, güey Croacia Croacia le tiró a la selección antes del tercer partido contra ellos, güey y que no los conocía nadie quedaron muertos ¿cuántas copas tenés? exacto ¿y cómo quedó el partido, güey? 3-1 de hecho Guardado les festeja un gol, ¿no? les dice las rodillas no les tiembla las rodillas no les tiembla, porque sí Luka Modic les dijo que... a ver si no les tiemblan las patitas a los mexicanos y un gol de Guardado él dice aquí no se tiembla ya se tiembla ya se tiembla en octavos de final sí pero en grupos no nos tiembla, puto y también Ochoa por ahí varias atajadas, güey y decía ¿qué les dijo? me la pela le iba a entrar la bola y bueno, hablando ya de la Eurocopa como tal se jugaba el primer partido que era España contra Suiza, güey empataban a un gol en los 90 minutos en el tiempo regular se iban a tiempos extra expulsaban a un Suizo y Suiza echaba el camión para atrás, güey ya no quería saber nada se quería los penales Suizo pedazo dice Chávez y España trató intentó pero no pudo ya en la definición de penales, güey la verdad es que bueno, lo personal esperaba que Suiza después de haber eliminado a Francia en penales tuviera un excelente desempeño, ¿no? o sea, que tuviera unos buenos cobradores, güey que fuera muy eficaz y no fue así tiraron para la fregada, güey volaron me parece que dos o tres penales por ahí, güey ya en su nombre no pudo tampoco hacer tanto y terminó pasando España tres por uno en la tanda de penales entonces España era el primer el primer semifinalista en el otro partido yo creo que era el más interesante de todas las de todas las llaves era el Italia contra Bélgica un partido que que se esperaba mucho que sonaba mucho porque son dos escuadras que venían haciendo un muy buen torneo de hecho llegaron invictos todos me parece o sea todos los partidos llegaron ganando los únicos en el torneo que llegaron con invictos sí y pues eran dos potencias dos candidatos al título que se enfrentaban empezaba ganando Italia uno por cero con un gol de Nicolo Varela y Lorenzo Insignia hacía un golazo también en la primera parte antes de terminar ya cuando mete el gol se levanta el short y se ve ahí tatuado a Diego Armando en el muslo más grande solo a Dios ¿quién es Dios? ¿cómo dicen esos güeyes? más grande solo a Dios ¿quién es Dios? el Diego papá nunca he escuchado esa frase yo sé que Maradona es el rey no Pelé es el rey Maradona es el dios y el Pau el papá de los dos ¡eh! al huevo perro el Pau la verdad sí otro pinche perro y bueno se iba se iba dos por cero Italia para arriba y antes de terminar la primera parte Bélgica descontaba con un penal de Lunkaku entonces este se iban hacia el medio tiene nombre como de Pokémon ¿verdad? sí güey no sé ni de Pokémon pero sí como de una deidad ah cabrón como de una deidad de los mayas o algo así o como el que salía ¿no te acuerdas cómo se llamaba el que salía con Crash? la mascarita tenía un nombre así también parecido a un güey como hawaiano así ándale como una deidad hawaiana ¿eh? Lukaku pero ahí llegando así en una lancha elevándose un cabrón Lukaku el dios de los volcanes ándale güey ándale se le queda güey se queman entonces Lukaku descontaba güey y pues esperaba un partidazo para la segunda mitad sin embargo este hubo buenos 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 una noche bienvenidos un capítulo más y y por ahí Don Aruma tuvo una buena actuación güey le sacó por ahí un par a Lukaku a De Bruyne güey que jugó lesionado jugó con la mitad de la cara nomás güey un desgarre entonces sí se vio diezmado y Hazard no pudo no pudo jugar por lesión entonces pues Italia dejaba dejaba en el camino a Bélgica que era considerado uno de los de los candidatos antiguos te llegaron a hacerles una barrida güey ¿no? hay unos cabrón con un huevo acá en México se acostumbra mucho que te agarras un huevo y barres a la otra persona güey o sea pero no te agarras tú un huevo no 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 o sea agarras un huevito de de KINDER se derrite y lo pasas por el cuerpo de otra persona no hay manera de escribir una barrida de huevo o sea primero te tienes que meter en el refri güey para que se te pierda un huevo ajá luego te sale y ya frío te pasas el huevo por el cuerpo de otra persona le dices dale y se le salen todas las malas energías sería bueno hacerle a Bélgica una barrida te quiero ver que pongas un huevo encima de Lukaku güey no no güey no bueno es la última cosa de que entonces Italia pasó se va a enfrentar a España en las semifinales yo creo que la llave más más complicada más cerrada de las dos que hay del otro lado jugaba Dinamarca contra República Checa un par de caballos negros que llegaron hasta cuartos güey Dinamarca con el envión anímico todavía de 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 Eriksen se iba dos por cero güey un golazo el segundo gol de Dinamarca un centro de tres dedos impresionante güey que nada más llega a cerrar la pinza el delantero que también curioso él empezó a jugar el delantero suplente güey empezó a jugar a raíz de una lesión del delantero titular y ya lleva por ahí tres cuatro goles estás hablando acaso de Dolberg de Dolberg es correcto Dolberg tiene nombre como de de una película de Dol Dol Dolberg como que está muy puñetón como tonto como tonto se me figura ha visto la película de una esposa de mentira si sale un se crea un personaje el amigo de Adam Sandler el primo de Adam Sandler crea un personaje que se llama Dol amigo Dol y está como todo todo idiota todo pendejo y y el güey salva una una oveja así de que o que se ahogó güey este güey dice que es un un ovejólogo algo así güey de que él se dedica a a trabajar con ovejas y va a cenar ahí en Hawái con una chica con la chica prometida de Adam Sandler y le dice que se empieza a ahogar una oveja de verdad güey entonces la chica dice él es ovejólogo y la puede ayudar y se está ahogando porque se tragó un juguete la oveja y el güey le empieza a hacer le empieza un chingazo le empieza a pegar en el estómago y le empieza a apretar como RCP y este y saca el pinche juguete la oveja güey ah si el ovejólogo le estoy de todo güey si le sabía las ovejas y güey me dice la está matada y dice no hombre este es Jorovásquez porque aparte el güey tiene como acento alemán güey si cierto pero bueno entonces Dinamarca avanzaba a semifinales 2 por 1 vencía la República Checa que dio un torneo muy digno güey bastante bueno y el último partido era la selección de la rosa Inglaterra enfrentándose los mazapanes enfrentándose Ucrania fue el partido más disparejo de esta ronda Inglaterra pasó por encima de Ucrania 4 por 0 no tuvieron problemas y ya están instalados en semifinales entonces las llaves quedan de la siguiente manera España se enfrentará a Italia y Dinamarca se enfrentará a Inglaterra los partidos llegan el día de mañana bueno mañana juega Italia España las dos y el miércoles juega Dinamarca Inglaterra para difundir los finalistas de la Euro ¿tus candidatos? me gustaría Italia Dinamarca ¿tus candidatos? igual ¿el que dice? no sé Ricky Canagín Ricky Ricky Canagín no yo creo que yo creo que este este cuadre si yo las elecciones no yo creo que si también me gustaría un Italia Dinamarca porque Inglaterra es que lo más es que pasa Inglaterra pero me gustaría más o menos Dinamarca a ti yo voy Italia porque acabo de hacer una quiniela en mi familia y me tocó Italia entonces voy Italia para campeona y yo creo que el rival es Inglaterra oye pero por ahí no es que este marco de la hace una semana dijo grábenlo lo escuchó primero aquí en la famosa 21 al nombre de Fútbol y Chévez escúchelo bien Bélgica campeón de todo lo que se enfrente de aquí en un futuro campeón de Saturno dice y es correcto y no me arrepiento de haber dicho que Bélgica pudo haber sido campeón que son campeones es otra clase no güey ahí está no hombre güey no yo dije y lo sostengo Bélgica tenía todo para ser campeona de esta Eurocopa y si ya no fue campeona ahorita ya no va a ser campeona nunca escúchenlo y también se dijo aquí 17 campeonatos seguidos de Bélgica en la Eurocopa 17 campeonatos se cansan en la Eurocopa porque eso no la gana Bélgica güey llegaron como al ranking número 1 es la mejor selección del mundo ¿ahorita? sí y no puede ser que no hayan pasado a semifinal sí mínimo mínimo tienen que estar en la final los belgas pero pues es lo bonito del fútbol sí así como los suizos eliminaron a los franceses güey como Hungría por ahí andaba volándose Inglaterra eliminó a Alemania sí es lo bonito del fútbol entonces pues ya República Chica eliminó a Holanda sí también es una sorpresa entonces pues sí pues no me importa yo a muerte con los belgas pero pues yo creo que Italia e Inglaterra es la final y ojalá por mi beneficio económico quede campeón italiano pero ¿tú quién crees? la verdad Italia yo creo Inglaterra yo lo di como finalista y creo que llega y creo que puede pesar un poquito que puede en Wembley sí porque hay que recordar que las semifinales y la final ya serán en Wembley pero si te encuentras en la final ya te quiero ver para mejor no deberías decir que le vas y le apuestas toda a Inglaterra para que gane Italia güey ¡Bofo güey! güey estoy diciendo por tu bien te vas a llevar una granita nos vamos a llevar una granita nos vamos a llevar una granita sí sí pues no pero pues yo espero que esa sea la final ¿no? Italia Inglaterra con resultados reservados ¿cómo es eso? ay güey no me acuerdo discreto reservado pronóstico reservado pronóstico reservado y es el domingo ¿ah? la final quiero pensar domingo 11 de julio la próxima vez que nos escuchemos vamos a saber los finalistas y estaremos en la antesala de que empiece igual nos lamentamos ¿cuántos crees? ándale salud me parece perfecto probablemente es lo más seguro pero bueno vamos a un corte compadre vamos a un corte por aquí tenemos un saludito de parte de Sarile Ibarra que dice saludos como 10 signos de admiración mucho saludos creo que no sabe para qué son yo no voy a decir nada porque luego me toca vamos a un corte les recordamos el teléfono en cabina mándenos un mensaje un sticker buenas noches buenas tardes un panecito unos tacos unos tacos sí güey ahorita la esgenita bueno les partimos el gol ahí les pasamos el whatsapp ah pónganos saldo porque no tenemos saldo en el teléfono aquí de la famosa si ya se vacunaron contra el covid ya tienen para ponerse saldo en el brazo ah sí cierto güey el 5G de hecho a mi abuela se lo pusieron y agarra con madre con madre la señal cuando esté acerquito de tu abuelita sí güey agarra el wifi cuando está acerco de tu abuelita es el momento de bajar películas 4K en ese rato tú te descargas todo eso porque la señal agarra con madre oye vente porque tienes a tu abuelita esto está descargando una película güey no quiero que se me pausen no es un infrarrojo mato güey así se va a hacer mega cariño todo eso este ¿ya te lo dan con tu aseño a tu abuelita? es que no güey no ahí tienes que andarle preguntando si cuál fue la que le dieron y que no sé qué hay que hackear hay que hackear pero de una manera más ¿al divino este trae? no güey no 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 todo se lo tienes que poner tú ya más vamos al corte número en cabina 44 48 01 90 43 44 48 01 90 43 estamos en facebook como la famosa 21 instagram la famosa guión bajo 21 tiktok la famosa punto 21 twitter 21 famosa el only fans de elías arroba elías guión bajo y babu el only fans también de víctor adictor adictor punto granja punto farms punto farms el farms el farms somos el equipo de fútbol y cheves nos dedicamos a pistear viernes y sábados y a veces los lunes mientras nos grabamos platicando de cierto jefa de cierto jefa de cierto jefa de pan guí nos dedicamos a platicar sobre momentos históricos del fútbol jugadores emblemáticos mientras estamos echando ché entonces búsquenos ahí en nuestras redes sociales síganos cada semana hay un episodio nuevo vamos a un corte con esta canción se llama inténtalo del tribal Monterrey con américa sierra y el bebeto vieja vieja de la vieja old school vieja 10 años de esa que salió 2 años y se acabó que es un tribal como uno describe un tatuaje ¿no? un tatuaje de tus venes no, tribal es como una combinación es como si el duranguense y el noreñe y el electro hubieran hecho un trío pero por eso de ahí viene el tri y no sabes quién se embarazó y de ahí salió el tribal y sale el bol el bol el pelo del huevo la mano porque decirse pues dame los huevos y salió el tribal y nadie no hace nada y el huevo ya vámonos cámara cámara a no de one bite de dos ejo ejo no, es que ustedes lo ven para que el micro que yo manejo si, acá si da el gatazo de ejo no, de cantante ¿no? si Freddy me trae uno de esos en el mi bite Freddy me trae uno de estos no, me digas no, me transforma en Alfredo Mercurio no, ni monarga no, en las fiestas que se bella a Freddy Mercury se dice qué se dice se dice que había enanos con droga con cocaina en sus cabezas o sea, me poni un cabezas y se fue una charola de plata jajaja y ahí traía las líneas formadas Y llegaba así Hola señor, quiero un poco de coca Que no traes, mijo No saben cuando Imagínate, estoy marcando a la agencia de enanos A la agencia de enanos ¿Dónde continúa ese enano? Si hay empresas que manejan enanos 20 enanos Y un nuevo también que estaba Así mamado, alto Y tenía precios regular Y un enamita al lado Precios bajos solo en la comer Por decir algo Yo estaba muy cagado Ocupo 20 enanos ¿Para qué? ¿Qué le importa? Que no sean adictos A chingar A la cocina de los enanitos Pero me voy a que los encebaras Y que tuvieran comien ¡Jámenle al enano! ¿Están con estreco? El enano le tocan 3 kilos ¡Jámenle al enano encebaras! A la cuentos de 20 Por el tendon ¡Corren todos los enanas! Comienza el juego Y ese wey canta A nos del Ranglite Seguramente Ay, qué buenas fiestas las de Alfredo Mercurio. Sí, lástima que no se toquen, abu. No, pues no. No, ni aunque hubiéramos tocado en la época. Imagínate que te hubiera dicho, no, pues hazle el VIP. No, cámara. No, no, llémosme aquí el disco y ya. Ah, pues sí, si no, claro. Te iba a rayar ahí el disco, ¿cártel? El disco, el tocadiscos. Me llaman el tocadiscos. Ya, Alfredo Mercurio, por favor. No, ya, vamos a hablar algo de que sí sabemos. Pues tampoco, pero... Ahora vamos a hablar de la Copa América. ¿Qué les parece? Porque también de este lado se está jugando mucho. No nada más del otro lado del charco. Aquí también ya estaban en cuartos de final. El partido, el primer partido de cuartos de final fue el Perú contra Paraguay. Los paraguas. Sí. Los guaraníes. Los guaraníes. Los guaraníes. Que hoy, por cierto, Cruz Azul anunció que renovaba a Pablo Aguilar. Sí. Su contrato y la publicación estaba en guaraní. Ah, qué chido. Entonces, la verdad no recuerdo como decía, pero significa... Me quedo con ustedes. Qué chido, su madre la mérida. Sí. Guaraní, ¿qué idioma es eso? Es como un dialecto paraguayo. Es como el maya. Es como una tribu. Ah, ok, ok. Una tribu paraguaya. Yo no recuerdo como refrescos. Guaraní de Brasil. Guaraná de Brasil. Centenchao. 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 Aensenu, splitenchao. Y, joder. ¿Cómo hablaste de, capaces de lado? ¿Cómo hablaste de privacy? ¿Cómo hablaste de Hong Kong? Yaquichan, güe. Mira, una caricatura de daughter, Jackie Chan. Sí, sí, era buenísima, ¿eh? Era buenísimo. era cuando los talismanes el poder del animal en cuestión está muy buena esa serie pero bueno, jugaba Perú contra Paraguay y la verdad no era el partido que más prometía pero yo creo que fue el partido más intenso y que se fue hasta el agargue hablo de los penales por allí impulsaron a un paraguayo Perú se puso 2 por 1 se alcanzó a poner lo empató Paraguay y después Perú logra ponerse 3 por 2 con un gol de Yoshimar Yotun que es desviado hay que decir que el portero estaba... ¿eso qué tiene que ver? el tiro que pendejo es que dijiste Yoshimar Yotun que es desviado cabe recalcar que es desviado el Yoshimar Yotun es homofóbico, cálcherelo está diciendo homofóbico, cálcherelo el tiro el tiro de Yotun fue desviado y fue autogol y así aunque Yoshimar fuera desviado no tiene nada... amor es amor amor es amor y todo cool el tiro de Yoshimar Yotun fue desviado y se coló fue el 3 por 2 y todos decimos no pues esto ya pero le expulsaron a un jugador importante a Perú también se va expulsado Carrillo y de último minuto Paraguay alcanza el 3 por 3 y se van a penales hay que recordar que Ormeño Ormedeus jugador del Puebla está con la selección de Perú eligió Perú por sobre México y le tocaba tirar un penal y lo fallaba se lo paró su compañero de equipo de aquí en México en el Puebla Anthony Silva pero aún así con toda la fecha de Ormeño Perú logra ganarle a Paraguay en penales porque los paraguas de la verdad los tiraron muy muy feos parecían despejes y de esta manera quedaron 4 por 3 en penales y avanzaba Perú a la semifinal ok el siguiente partido que se jugó ese mismo día fue el viernes fue Brasil contra Chile que era el partido que más prometía de cuartos de final por la historia reciente de ambos Brasil que pues nunca deja de ser Brasil y Chile que es bicampeón de América toda la semana pues va a estar sabrosón la verdad el campo no ayudó mucho es que el campo se está quedando de ver y no deja muy bien jugar a ambos porque les afecta a los dos entonces Brasil se iba a 0 por 0 al descanso y casi casi iniciando la parte complementaria Brasil lograba ponerse 1 por 0 con gol de Lucas Paquetá ok pero el amarillo no wey el chido es el azul el azul es el chido el de amarillo es la gente que no sabe ni madres wey y el amorado es de gente loca así es el verde ¿a poco hay verde? sí wey el verde ese es de gente rara ah sí es el verde pues a mí me gusta el morado me gusta el azul sí el azul también pero bueno estaba el paquetazo ahí jugando sí mete gol y se iba 1 por 0 Brasil y como 5 minutos después expulsaron a Gabriel Jesús sí le mete un patín a un compa aquí entre el hombro y el cuello entre ceja y oreja sí cabrón con todo el tachón o sea obviamente como wey se brincó mucho sí hace cuenta que el balón venía como por la espalda de él ok arriba y entonces él lo viene viendo y cuando va el balón cayendo el wey brinca pero cuando ya baja la mirada que va cayendo el balón ajá está enfrente un wey de Chile esperando el balón ajá y le mete tremendo tachonazo wey entre cuello, oreja, hombro sí se le ve se alcanza a ver si le dio marca así chingón no se alcanza a ver pero seguramente sí pero obviamente fue sin intención pero es imprudente se va expulsado y se quedaba con 10 hombres Brasil faltando como media hora para que acabara el partido y Chile se fue con todo pero no pudo encontrar en el empate y obviamente menos la remontada y así es como Brasil eliminaba a Chile uno por cero y avanzaba a semifinales y su rival iba a ser precisamente Perú los otros cuantos de final Uruguay contra Colombia otro partido cerrado y nunca fue el partido más sudamericano porque es como muy cerrado es muy apretado Soso Soso Fofo Fofo Tonto Tonto Lento Lento Pantanoso Pantanoso Mocoso Mocoso como tú comprenderás como tú comprenderás Presta ¡A que amor! ¡Ya viene vulgar soltri! ¡Ya güey! ¡Ya viene vulgar soltri! 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 ¡Aquí nos tocó aquella vez que nos está escuchando un niño! ¡Ajá! ¡Un sobrino de Víctor! ¡Ajá! ¡Un sobrino de Víctor! ¡Sí! ¡Un sobrino de Víctor! ¡Un sobrino de Víctor! ¡Algo hay también de Garfio! ¡No me acuerdo! ¡Tiene un brazo! ¡Un cocodrilo! ¡Ah! ¡El cocodrilo del tiempo! ¡Tiene un reloj! ¡Tiene un cabezazo de Víctor! ¡Tiene un cabezazo de Víctor! ¿Alcidas se es? ¡Ah no me acuerdo! Medió los ojos víctor ¡Tiene un cabezazo! ¡Tiene un cabezazo! ¡Capitan Garfio era papá de Víctor! ¡Ajá! ¡Y perdió un riñón! ¡Pero no era él! era de la compañía donde trabajaba su rojo en combo ¡Sí! ¡Y ya! ¡Me fui! ¡ematiza! ¡Soso! 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 Fueron a penales, quedaron 0 por 0 en los 90, se fueron a penales y salió victorioso Colombia, fallaron por ahí José María Jiménez, jugador del Atlético, y Matías Viñe, que es primo de Federico Viñez de la América. ¿Estás mamando o es verdad? Entonces Colombia se veía victorioso y eliminaba a Uruguay, fuerte candidato, creo yo, no por a lo mejor lo espectacular que juega, pero siempre es difícil encontrar con Uruguay. Es copero, es muy copero. Y de esta manera, Colombia se pasaba hacia los finales, del otro lado de la llave, y te esperaba el rival, que le iba a salir del partido de Argentina contra Ecuador, un partido de mero trámite, a mi parecer, para Argentina, y así lo demostró. Por ahí hay una jugada que tiene Messi, muy parecida a la que tuvo Higuaín en el Mundial 2014, que todos le reprochan, donde un jugador ecuatoriano, echa el balón hacia atrás, le cae directamente al pecho de Messi, que venía, no sé, regresando de alguna acción anterior, y queda mano a mano con el portero, güey. Encarrilado Messi, yo creo como a 4 o 5 metros el rival más cercano. Sí, pues ese güey, sin estar encargado, güey. Exacto, güey. Y está rodeado de rivales, güey. Ahora estaba solo, completamente, y le tiró al poste, güey. Y le dije, no, esto es tan fácil, ¿no? Esa cabrón, eh. Son compadres, ¿no? Tengo entendido. No sé. ¿No? Bueno, son compas. Seguramente son compas. ¿De verdad? ¿Que no, puto? ¿Qué es compadre? Es Kun Agüero. Ah, sí, es cierto. Sí, Kun Agüero, Messi le bautizó el chiquito al Kun. ¿Hay video? ¿Qué miedo? Para ver cómo estuvo el bautizo. Debe estar muy fancy, güey. O sea, puros mates, donde quiera. Sí, sí. Yo creo que les veo una página. Sí. Es Kun Agüero, sí. Messi bautizando al chiquito al Kun. Bueno, a pesar de que Messi estuvo esa falla, después él, mediante una asistencia mágica, se me hace muy buena asistencia, la verdad, donde ya el portero sale, le queda el balón, en lugar de tirar, habilita a su compañero mejor posicionado, que ya sin portero solamente tiene que empujar. Después vendría el segundo gol del Autaro Martínez, y para terminar una jugada que parecía penal, que al final fue marcada fuera del área, un tiro libre, y Messi lo logra convertir en gol, ¿no? Creo que se le dan mejores los tiros libres que los penales a Messi. Sí, güey. Entonces, con este gol llegaba el 3 por 0, y Argentina pasaba pues caminando a semifinales, ¿no? Y ya el día de hoy se jugó la primer semifinal. Sí, ya tenemos el primer finalista. Ya tenemos el primer finalista. El partido fue Brasil contra Perú, y quedaron 1 por 0. Brasil le avanza en la final. Pues yo creo que era de esperarse, era una reedición de la final anterior. Brasil ya le había ganado Perú, y otra vez le vuelve a ganar, y avanza a final. A la final, su segunda final consecutiva, entonces Brasil se convierte en un fuerte candidato, pues está en Brasil. Y lo curioso, Paquetazo volvió a marcar el gol. Paquetazo. 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 Esto me menciona que Sabritas acaba de subir en la bolsa. Sí, sí, sí. Pero eso es que Paquetazo se destapó. Ah, ese es Paquetazo amarillo. Ah, la canarilla. Ah, o puede ser verdecito, ¿no? O bueno, pero no puede ser chido. No puede ser chido. O el azul, sí. ¿También tiene azul, güey? Ay, güey. Oye, el hueco tiene un hueco fuerte. O sea, donde entran reptilianos, bolsas de sabritas. Oye, imagínate, güey, que ahora las marcas empiecen a bautizar jugadores y que se hable de ellos como, aquí la tabla y Paquetaxo. O sea, que te cambien el nombre mediáticamente hablando. Sí, sí, totalmente, que sea comercial mientras esté jugando. Creo que si algún cabrón se le iba a ocurrir eso, se va a implementar, va a ser un desmadre completamente mediáticamente hablando. Gente a favor, gente en contra, pero te vas a aprender el nombre, güey. Por ejemplo, Messi, cocas, la time, pepsi, 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 mepsi, mepsi, mepsi. Ay, ya estoyendo muy lejos. Es que, bueno, no se me hace una idea muy descarga. No, no, o sea, pero, o sea, por ejemplo, o sea, de Paquetaxo, o sea, ahí sí quedan, ¿no? O sea, no sé, gol de Paquetaxo. Como los golalazos, el triqui-tracas, quedan. Sí, pegazo más orgánico. O Marcaso, o sea, que dependiendo del pedonaje del jugador que es, o sea, por ejemplo, Messi, la trae a Adidas, la mueve a Adidas, y se la pasa a Pingüino, o sea, ah, cabrón. A Pingü, traes a Miguelito, a Chocoto, a Miguelito, güey. Y la llave a Provi, o sea, cosas así, estaría cagado, ¿no? Muy cagado. Pero bueno, ese primer finalista, está esperando rivales, el día de mañana sale, en que Argentina y Colombia, pues yo creo que todos esperamos que Argentina es el que avance. Y la final sea Brasil-Argentina. Sería muy buena, ¿eh? Y habría que ver qué pasa, ¿no? Yo creo que son los rivales ahorita en Sudamérica que podrían detener uno al otro. Sí. ¿No? Sí, ahorita sí son el némesis uno del otro completamente. Pues a ver qué pasa. Los dos se encuentran en Brasil. Se juegan en Brasil, sin gente. Sí. Y pues así, así ya está el primer finalista, esperar el partido de mañana. Ojalá pase Argentina, güey, y Messi pueda levantar un trofeo con el Luis Celeste. Yo estoy con Neymar, 100%. Ah, puñalaba. Puñalaba. ¿Tú? Fíjate que no se gustaría que gana Messi también. Sí. ¿Por qué? ¡Messi, go! ¡Messi, go! ¡Messi! ¡Messi! ¿Ustedes consideran que Messi ya pasó por su mejor momento? Sí. ¿Ya no está en su mejor momento? No. No, su mejor momento yo creo que fue... ¿El Barcelona de...? Desde 2010 al 2014, 2015, más o menos. Yo el mejor mes que vi fue el del 2011, para mí. Ajá. ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, Ronaldo ya pasó por su mejor momento? Sí, también. O sea, ya van de declive. Sí. Rayos, qué feo. Pues normal, ¿no? Digo, llevan en la cúspide 15 años. Es el ciclo sin fin. ¿15 años? Sí. Llevan en el máximo nivel, compitiendo uno contra el otro. Yo creo que no es la máxima de las máximas rivalidades que puede existir en un deporte. Está pasada la historia, güey. Llámese quien se llame y deporte que sea, ¿no? Con el tenis está Fede Nadal, por ahí se asomó Novak Djokovic. Sí. ¿Usted te gusta en básquetbol? Con el Magic Johnson, con Larry Beard. Porque yo creo que a Michael Jordan nadie le competía. Sí. Se volvía a punto y aparte. Este, de ese tipo de leyendas, en el mismo fútbol, en su momento, Pelé, Eusebio. Sí. Eran contemporáneos, Maradona, Platini. Entonces, por ahí, yo creo que es la máxima rivalidad en un deporte. Sí, y contemporáneo, porque, por ejemplo, se compara mucho, no sé, Maradona y Pelé, güey. Messi con Maradona. Sí, pero que los dos hayan estado en la cúspide de su carrera al mismo tiempo, o sea, fue algo... Es algo que yo creo que no se vuelve a repetir de esa manera. Sí, y por ahí está Bradshaw contra Stovak, hablando de americano. Entonces, por ejemplo, a Brady no se le podía... Se le compara mucho con Joe Montana. Sí, pero son atemporales. Pero también, obviamente, son atemporales, exactamente. Entonces, que Cristiano le compitiera, porque yo creo que él era el que le competía a Messi. Sí, o sea, Cristiano siempre que estaba... Y Messi estaba tocado por Dios, güey. Sí, güey, Messi. Le chingaba, ¿no? Le chingaba muy cabrón para estar al nivel de Messi. Se mantuvo un muy buen nivel, ¿no? Tan es así que llegó a una época muy gloriosa del Real Madrid. Sí, sí. Y Messi muy gloriosa al Barcelona, güey. Entonces, yo creo que ya los dos pasaron por su mejor momento, pero, pues, están a punto de ser las leyendas del fútbol, ¿no? Están a... Un poquito de poderse acordar, quiero yo. O sea, yo creo que Qatar es... ¿Qué es el final de ello? Es el final de una era, ¿no? Sí. El final. Así es, banda. Pues, vamos a ir a otro cortecito, porque regresando vamos a hablar de los... Esquedulas. ¿Vienen las chiquitas? No, vienen las chiquitas, no vinieron. Ah, no vinieron nada. Pidieron chance. Sí, sí. Ya era muy duro. Nos regañaron, güey, sí, sí. Sí, güey. Pero vamos a estar hablando sobre algunos chismecitos para que no se vayan. También pongan en su teléfono la famosa 21.com, ponganlo al lado de su cama y escúchenos decir tonterías para que... Lo que agarra el sueño. Para lo que agarra el sueño. También si quieren una rolita, que nos la hagan saber. Sí. Así es. Estamos abiertos a poner cualquier rola de cualquier género. Sí. Así es. ¿No? Lunes de alocamiento. Sí. Lunes de alocamiento. Vamos a ponerla así. Les recordamos el teléfono en cabina, 44-48-0190-43, 44-48-0190-43. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como la famosa 21. ¡Puro power! Y, pues, vamos a ver también una cancioncita que nos pidieron, que se llama... Lucy Marbolillo. Ah, ¿te crees, güey? No, tal vez. Es el grupo de Durango. Vamos a estar escuchando esta cancion un ratito. Como dos minutos. Dos minutos. Se acaba, ¿sí? Se acaba. Aparentemente, ¿no? Pues ya está, cámaras. Vamos al corte y regresamos con los chismos. ¡Sonríen! ¡Sonríen! Ya tienes, es que me quedé pensando en el meme que me enseñaste. Es que ahorita en el corte estábamos, bueno, él está viendo un meme de una señora que trae un vestido. ¿Un vestido? De lunares, pero de colores así, tipo twister. Y el mele dice... ¡No, no, twister! ¡No, no, twister! ¡Sí, twister! Ah, que temático, original. Este, y dice, ya tienes, señora, queremos jugar. Como está haciendo videos, no me he visto un güey que... Un güey que va... No, un güey que... Se está grabando un güey en un avión. Y el güey grita... ¡Te puedes parar en un oso! ¿No lo he visto, güey? No, pues un güey no se puede parar en un oso. ¡No, mames! Falta eso, ¿eh? Que colonicen el aire los oxos. ¡No, si nosotros somos bien buenas ideas, güey! Mentalidad y bolos. De hecho, hace salir este pedo. Sí, de hecho. Estamos ahí pisteando y cotorreando. ¡Ah, pues decimos, mamá! Y si ya desgrabamos, ahí estábamos como imbéciles. Y aquí nos tienen, en la broma que llegó muy... Definitivamente, sí. Así, tal cual. Vamos a los chismecitos. ¡Uh, escándalo! Gracias, gracias. Una vez más, por favor. No estaba preparado. ¡Uh, escándalo! Oye, por ahí nos mandó un mensajito. Arturo. Buenas noches. Invita al público en general al juego inaugural Chivas contra San Luis. Ambiente 100% familiar. Este, aquí tenemos el teléfono. 44-45-89-81-45-44-45-89-81-45-89-81-45. Tienen un WhatsApp a este compa. Trae un viaje al Estadio Acron el 24 de julio de 2021. Para que vayan a ver el partido. Si sale el público de aquí que diga que nos escuchó a Fútbol y Chivas para que... ¿Cómo se llama? Arturo. O sea, moche con algo. Pues ya le llevamos gente. Le damos una chanchita. ¿Por qué esa mención sale de tu salario, cabrón? Ah, cabrón. No, este... ¿Cómo, cabrón? No, 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 no se crean. No, sí, manda. Si alguien se anima, por ahí que nos mencione... Que nos escuchó Arturo y de... Como los pronósticos del país. Como el oraculo. El gol de ballet. ¿Oraculo? 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 ¿Por qué? Es una voz bonita. Por eso, güey. Vamos a hablar de chismes. Sí. Te digo uno. Algo internacional. Una atleta. ¿Ok? Una atleta. Soraya Jiménez. Exactamente. Pues agresión. ¿Ya murió, güey? Sí, güey. ¿Te equivocó el COVID? No, no, no. ¿Te equivoco, güey? Ay, güey. Estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. ¿Te equivoco? Pero, pero, que ver. Todos con diferentes denunciados. Sí. No, no me di cuenta. Sí, güey. ¿Ya murió hace rato? ¿Ya está viejito o qué? ¿No? ¿No? ¿Qué habrá sido? Negativo. No, qué mal pedo. ¿Puedes descansar? ¿Puedes descansar? Soraya. Nos dio medalla en la alterofilia. ¿En Sidney? ¿En Sidney 2000? ¿En 2000? Ocho añitos. Bueno, siete añitos teníamos. Sí. Estábamos morrillos. Estábamos morrillos. ¿Y no es Soraya? ¿Quién será? Oh, sí. Es una atleta canadiense. ¿Alterofilia también? No. Es de lanzamiento de Garroche. ¡Délo, délo, délo! ¿Cómo se llama esto, mamá? Salto con Pértigo. Sí. Salto con Pértigo. Es una Pértigista. Sí, es Salto con Pértigo. Sí, sí. Bueno, para los que no lo conocen así, Salto con Garroche. Sí. Es una atleta canadiense de 27 años. Pértiga. Es una atleta canadiense de 27 años que decidió por... por clemencia de sus fans, abrir un OnlyFans. ¡Ah, caray! Un OnlyFans. Ustedes están metidos en el mundo de las redes sociales. Sabrán que OnlyFans es una plataforma donde, como su nombre lo dice, hay contenido solo para los fans. Contenido exclusivo. Contenido exclusivo solo para los fans que pagan por ese contenido, que no se va a ver en otro lado. Se supone, ¿no? Se supone. Obviamente hay filtraciones y demás. Sí, claro. Pero por lo regular, esta plataforma la utilizan chicas, en lo general, para subir sus desnudos. Así es. Entonces ella dijo, pues yo voy a eso también, porque me lo están pidiendo. Y además de ser atleta y competir, porque va a ir a Juegos Olímpicos en Tokio. Ah, tienes a... Solo va a abrir desde allá. ¿Va a facturar doble? Va a facturar doble, exactamente, desde los Juegos Olímpicos y desde sus OnlyFans. Alicia Newman. Es su nombre. Alicia Newman. Alicia Newman. Por si lo quieren buscar, va a costar la módica cantidad de... 30 dólares. 30 dólares el mes. Y 85.90.10. No le pierde. Exactamente, entonces estamos hablando más o menos de que va a estar facturando como 500.000 pesos al mes. Ya cuando le retire OnlyFans lo suyo. Sí. Entonces, pues ese es el chisme, ¿no? Que ya todo el mundo se está volteando para allá. Si estás bien físicamente, es muy probable que abras un OnlyFans. Yo creo que tuvo también mucho boom por la pandemia. Sí. Porque también hay que ser honestos. Es una, bueno, no sé, todos estos, este, table dance, bares, donde hay la profesión más antigua del mundo y ese tipo de cosas. Imagínate que de repente ya no hubo bares donde practicarla, donde ya no hubo hoteles, ni moteles donde practicar esta profesión. Yo me imagino que dijeron, güey, pues el OnlyFans también deja, ¿no? Y yo creo que eso también influyó a que de repente mucha más gente empezara a abrir OnlyFans. Sí, aparte. Ah, no, ya estamos hablando de que son cantantes, hay actrices, actrices para adultos que dijeron, no, ni más, ya mejor no trabajo con estas, con una productora de cine porno, ya mejor yo fabrico mis videos, me produzco y ese billete va para mí. Y ahora ya llego a atletas. Digo, abro, también hay hombres, ¿eh? Pero ahí está el rapero Taiga o Tiga, no sé cómo se diga. Que sube Tinga, que sube sus videos teniendo relaciones sexuales. Ah, qué horror, o sea, ya a ese punto. Ya a ese punto. Entonces, pues sí, una nueva manera de hacer dinero. Sí, también complementando el público de la pandemia, o sea, igual, como mucha gente empezó a exponerse de esa manera en abrir sus OnlyFans, hubo mucha gente con mucho ocio, güey, que también empezó a consumirlo. Sí, claro, güey. Entonces, pues fue una cosa con la otra. Sí, a final de cuentas, hubo mucha gente que perdió empleo, también hubo mucha gente que mantuvo su empleo, y no tenía que gastarlo, güey, entonces, pues, ¿no? Ah, pues, es interesante, o hasta es una artista famosa, la conozco, vamos a ver qué trae, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, pues, sí, fue así. Así es, ¿no? Y fue así. Sí, un poquito extraño. Órale. Bueno, otro chismecito. ¿Qué traes por ahí? Esta es una buena noticia para el fútbol potosino. Ajá. Tenemos al potosino Karel Campos. ¿Karel? Karel Campos, originario de Tamazunchale. Órale. Debutó con el Club América. Ah, súper bien, güey. En un partido amistoso contra el Club Santos, en Estados Unidos, ya ven que ahorita están en pretemporadas. Este partido se jugó en Utah, en Estados Unidos. Y Karel Campos, paisano, potosino, de Tamazunchale, debutó con el Club América. Qué chingón. Qué chingón. Qué chingón. Ahorita de Tamazunchale son como diez, güey. Entonces... Sí, pues, unos menos allá. O sea, mandaron uno afuera. ¿Piensos nueve? ¿Piensos nueve? No, no, no. No son más, son más, güey. No, eso está poquito. ¿Al día de Tamazunchale? No pasamos. Sí, sí. Está bonito, güey. Sí, es un pueblito. ¿Qué más de calor, no? Entre las montañas, así, literal. O sea, está, por así decirlo, un pueblito aquí, güey. Y la siguiente colonia tienes que atravesar una montaña, güey. Y está otra colonia, güey. Sí, entre las montañas. Está bonito. O sea, lo mejor lo dijimos, se escuchó un poquito despectivo, pero la verdad es que la Huasteca Potosina tiene su encanto muy cañón y Tamazunchale es parte de ella. Sí, claro. Hay lugares muy hermosos. ¿Ya es de la cualita del perrito? ¿Tamazunchale? Sí. Ya es de lo último, ¿no? Último es Evano, un modelo, un telillo. Pero es que, sí, es más para abajo, güey. Porque Evano es... Arriba. Es la colita, Evano es la colita. Pero ahí ya es, ya no es tan verde, o sea, en Evano. Sí, sí, lo ponemos de la Huasteca, güey. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Porque ya Colinda con la Huasteca Vera Cruzana. Sí. Con Tampico, ¿no? También Colinda por ahí. Tampico te desvías ahí en Valles, no tengo entendido. No, pero está cerca de Evano. No, sí, de hecho, de ahí puedes llegar a Tampico. Pero Félix está ahí arriba porque, y ya se le sabe, hay una parte, le llaman Tampico Alto, que es parte de Veracruz. Un Tampico hermoso, que es una rola. Y Tampico, ajá. Y luego está la salsa. Y vamos a sacar dulce, creo, güey. No, güey. Hay un pescado. No, sí le llaman Tampico Alto, güey. ¿Tartiqueño? Hay aliens que estudian a Tampico también. Ah, se dice. El indio urbana, hay una civilización alienígena. ¿Alienígena? Alienígena. Alienígena, debajo del mar de Tampico. Es por eso que no llegan los huracanes, porque ellos los desvían. Sí. Como si fueran Touche. Ah, claro, ¿no? Sí, eso es. Pero bueno, así es la cosa. Debutó este fotocino y que le vaya muy chingón. Sí, ojalá que sí. Mucho chingón, mucho éxito. Otro chismecito que hay por ahí es un poco, no shock, pero te saca de onda. La medallista Paola Espinosa queda fuera de Tokio 2020. Ah, sí, lo hiciste triste. A pesar de haber ganado una plaza ella, el hecho de que tú ganes una plaza para México no automáticamente no te convierte en el que va a ir a representar esa plaza. Ah, la puede ocupar alguien más, güey. Sí, güey. Hay una, por lo que entendí, hay una como, ¿cómo se podría decir? ¿Como eliminatoria? Sí, como eliminatoria, pero como una votación interna. Ah, ok. Como ahí, como, ajá. ¿Con clave? Ajá. Y el que esté mejor posicionado son los que van a representar esa plaza, güey. También por ahí hay otro clavadista, a ver si me fue el nombre, que debería también estar, ya no creo que dos lugares, dos plazas, y tampoco va, tampoco va, y pues a mucha gente le hace injusto, porque tú eres la que gana ese lugar, pero pues así es. Oye, aparte esa medallista, güey, ganó por ahí bronce, ganó plata. Bronce en Pekín, plata en Londres, ocho medallas de oro en el Mundial de Clavados, cinco medallas de plata en el Mundial de Clavados, y cinco de bronce en el Mundial de Clavados. Sí, güey, o sea, es una figura, güey, una estrella. Sí, es una leyenda. Una leyenda. Se fue banderada, me parece que en Río 2016, güey, o en Londres 2012. Este, o sea, un representante digno de México en ese deporte, güey, en los olímpicos desde hace muchos años, ¿no? Entonces sí es injusto que, pues, se pueden, eran sus últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Ya la edad, o sea, le están despidiendo por la puerta de atrás feo, entonces sí está gancho. Sí, sí, la verdad yo no sabía qué pasaba eso, y yo decía, no, pues si tú ganas tu lugar, ya, no, pero ahora resulta que lo ganas para todo México, ¿no? Entonces agarras el puesto y ya se votará el que va. Ya se votará, eso, ya se votará, eliminatorias, no sé, muy bien, la verdad, intenté investigar y no me quedó muy claro, pero solo sé que internamente ella no va, y pues seguimos. Ni tex. Ni tex. Otro chismecito, otro mexicano triunfante, JJ Macías ya fue presentado en Getafe. Va a jugar en España la próxima temporada, pues esperemos que le vaya bien, no se fue en su mejor nivel, pero si tienen volatadina, mándenla, por favor, porque ya se está, se está muriendo, se va muriendo. Por ahí también leí que creo que el Getafe había contratado también a Vitolo, entonces por ahí le va a hacer, va a hacerle competencia, pero pues ojalá que... Y JJ saque el fuá. Sí, el que saque ese JJ que fue en el León, güey, que deslumbró, que jugaba muy bien, que era goleador, güey, que tenía olfato, que tenía arremate, que era delantero en toda la extensión de la palabra, pues ojalá que lo saque, por el bien de él, güey, o sea, que tenga mucho éxito y pues también por el bien de la selección, ¿no? Que pueda llegar, pues con toda la, toda la experiencia ya de haber jugado en Getafe al Mundial de Qatar 2022. Es correcto que le va muy chido y no solo en su mejor nivel, pero pues ojalá ya lo retome, ¿no? Imagínate si agarra nivel JJ de Punta, Chucky, Catito y Lines de Falso 9. Qué bonito, ¿no? Sí te la compro, sí te la compro. Otro chismecito, este está algo fuerte, es internacional. Ajá. Y voy a leer tal cual dice la nota. Lo encontré en una revista argentina, se llama Olé. Ok. Dice, sabemos que ahora no se habla de otra cosa más que de la Copa América, ellos hablan de Argentina. Ajá. Y dice, pero está para remarcar que en el Dinamarca contra República Checa, por la Eurocopa, la seguridad sacó una bandera del orgullo gay a dos hinchas daneses. O sea, se las quitó, ellas la llevaron al estadio y se las quitó y hizo que la guardaran. No mames. Sí. ¿Y con qué excusa? No hay excusa. Solo le dijeron, no puede estarla enseñando señor gay. Por favor, guarde eso. O sea, pueden hacer eso, güey, pero México no puede gritar puto porque lo van a descalificar del mundial. Efectivamente. Qué putos. Qué mamada, güey. Qué putos. No, eso no se hace, banda. O sea, una cosa es que aquí gritemos puto y sin la chingada, pero la verdad siento yo desde mi perspectiva mexicana, que es menos homofóbico eso, a que saquen una bandera. Sí, claro, güey, porque tú te estás refiriendo a puto, no solo le estás diciendo, eh, homosexual, o eh, gay, o sea, es puto de... No es de manera despectiva. No, es un contexto diferente ese puto, ¿no? Como de pendejo, por así decirlo, solo que no... O sea, ofende no por homofóbico. Ajá, sino por otra cosa, güey. Por mamón, no más. Por molestar, güey, al portero rival, ¿no? Pero ya que te... O sea, que te repriman, güey, que te hagan guardar una bandera, que... Creo que en otro partido también habían sacado del estadio, güey, a personas por también traer banderas gay. Este, la gente eso sí está de la chingada. ¿En qué país fue, güey? Para no ir a decir. No vaya siendo. No sé, solo sé que fue en el partido Dinamarca-República Checa. Creo que fue en Hungría. Porque ya ves que también Alemania quería poner en el... En el Allianz Stadium de color la bandera gay y la FIFA no se lo permitió, güey. O sea, sí es muy incoherente una cosa con la otra. Sí, güey, pues, mira, se les explicó ya de una manera de eso, de que el puto es de otra manera aquí en México. Y no lo quisieron entender. Incluso las minorías, los grupos vulnerables, también dijeron, no, ya no se puede. Entonces, pues, también, mi modo, güey. Sí, sí, pero lo que es... O sea, yo no estoy diciendo que está bien que gritamos puto, güey. Sí, no. Este, pero lo que voy a ver es que no esté chido que haya ese tipo de muestras que son más homofóbicas, güey. Y por parte de los organizadores del evento, pues, no de la gente que asiste. Entonces, sí está de la chingada, güey. Pues, sí. El mimón. Pues, ¿qué tiene más su madre en todos los homofóbicos? Sí. Y bueno, para terminar, el Canelo Álvarez celebró cumpleaños de su esposa, 25 años de su esposa Fernanda Gómez, con banda al recodo y tucanes de Tijuana. No es que a ti, muy gastos le dio una fiesta inolvidable a su pareja en el rancho de la familia del Canelo, donde estuvo decorado de manera majestuosa y, obviamente, albergó a diversas celebridades de... Era su cumpleaños, nada más. De la chava. De la chava. De la chava, güey. De la esposa, sí. O sea, es una mujer que jamás va a tener que... Estirar los centavos, güey. Hay que pedir para Chivo el lunes, güey. Jamás, güey. Una tanda ya no la va a conocer. Tal vez es de las pocas personas, de las pocas parejas que va a estar contenta de que su esposo se agarre a chingazos esos fines de semana, güey. Si no vamos a andar a pelear, sí, güey. Pero si no lo mandaste peleando en un... Las Vegas, güey. En el Pósimas. En el Pósimas, sí. Que no, si me veo feo. Sin playera, güey. Ponte la camisa, Roberto. Ponte la camisa, güey. Ponte la camisa, Pésimas. Ponte la camisa, ahí pesimiendo. Es lo mismo, güey. No, no, güey. Es mucha lana. ¿Cuánto cobra el récord, güey? Bajita, nada más los dos millones de pesos. Yo creo que es muy poquita. Sí, uno a cinco. Uno a cinco millones. La hora. O será por evento, güey. No, por evento, güey. Tres rolas. No, ya no pagaron. Las mañanitas, tres rolas y la despedida, güey. Ya, te chingo. Verde, güey, no. Pues, que Dios los bendiga, ¿verdad? Que ojalá hagan cosas buenas con su dinero. Ay, le hubieran dicho que eras el hijo de Slim. Entonces, tú también me gustas. Pues, sí, digo. Pues, se lo gana bien. Sí, ¿no? Sí, pues, se partió su madre. Pero ahora sí, se partió su madre. Y, pues, suertuda. Y suertudo es tener a la mujer a su lado. Verde, ¿crees? Bueno, este a lo mejor es un poquito como fuera de esto, pero... ¿Crees que ahí sí existe el amor verdadero? Amor verdadero, amor verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Yo no creo. ¿No? Yo creo que para que exista el amor tenía que haber un poquito de carencia en algunos ámbitos. A lo mejor sí existe carencia en otros ámbitos, tal vez. Pero creo que cuando dos personas están en una plenitud excesiva, o no es plenitud, o sea, es un exceso de ventajas sobre otras personas, como el dinero, creo que se complica más que el amor. Sí, o sea, porque, por ejemplo, no sé, ponle que el cañero la conoció, no sé, güey, en un antro o en un bar de Guadalajara, súper nalga, ¿no? Sí. Y ponle que de pura cagada nosotros nos ganáramos unos pases en una rifa para ese antro, güey, un día. Ajá. Y fuéramos, güey, y cualquiera de nosotros se le acerque y le habla a la chava. Sí. Y a lo mejor nos batea, güey. Sí. De, nada, pues, o sea, es buen pedo, no, nada, muchas gracias, ahí, güey. Pero no es lo mismo que se te acerque el Canelo Álvarez, ¿no? En ese momento, en un bar, o sea, puta, sí, o sea, lo que quieras y lo que tú me digas, ¿no? Sí, güey. Sí cambia mucho. Sí, claro, güey, digo, si fuera al revés también, yo no tendría pedo, ¿no? O sea, si se acerca a una mujer supermillonaria. Sí, claro, güey, claro, claro, sí. Yo no tendría ningún problema. Pero a lo mejor, a lo mejor sí hay amor, pero se permiten más cosas. Entonces, aquí voy con esto, en la boda, yo quiero saber en qué boda, tu boda, con esta persona, te deja invitar a tu ex, te tomes foto, una sesión, con los hijos que tuviste con esa ex, más tus hijos que tienes actualmente. Y con las dos en la foto. Sí, con las dos en la foto. En la mano, güey. Sí. Es permisivo, güey, o sea, ni una nota te la va a hacer de pedo. Sí, güey, porque les das para vivir mil años. Está bien, no estamos hablando de que sean interesadas. No, no, la verdad es que tal vez sí, güey. O sea, sí, pero... Claro, pero no quiere decir que se casaron por eso. Debe haber amor. Sí. Quiero pensar, güey, por el bien de los niños también. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor sí, pues no tiene nada malo tener ahí. Ah, este güey tiene niños, güey, ¿no? ¿Sí? No pasa nada. No, tal vez ya que lo sabremos. Exactamente. Sí, no, solo Dios y ella sabe. Solo Dios y ella sabe. Pero bueno, pues, esos son los chismesitos. Así es, güey. Es que es claro. Y con eso terminamos la transmisión del día de hoy. Correcto. Bueno, pueden escuchar este video y este audio en Spotify el día de mañana a partir de mediodía. Ya estamos ahí para que nos escuchen. Denos seguir en YouTube y Spotify. Somos el equipo de Fútbol y Chévez. Nos dedicamos a pistear viernes y sábados mientras hablamos de momentos históricos del fútbol. Jugadores legendarios y uno que otro chismecito al calor de las Chévez para que nos sigan. ¿El último episodio, Francisco? El último episodio ahorita es el de Engolo, Engolo Canté. Es la historia de este jugador que todos amamos. Imposible de odiar y alcanzar y de que se canse. Entonces, Engolo Canté la sufrió para llegar a donde está. Bien merecido y está muy chida su historia. Spoiler, Pepe Nava Niños. Pepe Nava Niños, así es. Es como lo oye. Entonces, si no nos entienden, pues voy a ver un capítulo para que se ría con nosotros de este chiste local. Entonces, pues, Engolo Canté el último capítulo que teníamos. Es correcto. Pues ya nos vamos, Elías. Sí, ya uno a la latadina, uno me abrazó y le adormí en canal. Ya nos vamos, Roberto. Ya nos vamos por aquí, este, nos saluda Arturo. Oye, nos agachó. Vuelvelo a decir. Vuelvelo a decir para que la gente se empiece a apuntar. Nuestro amigo Arturo anda armando un viaje a Guadalajara para ver Chivas San Luis en el Estadio Acron este 24 de julio. Es el juego inaugural, ambiente 100% familiar. Si les interesa, mándenle un WhatsApp a su teléfono 44-45-89-81-45. 44-45-89-81-45 para que se apunten con él. ¿Qué nos invitan? Ese, oye, sí, invítanos a Arturo. Sí, oye, tres lugarcillos que son. ¿Nos vamos parados? ¿Nos vamos parados? Sí, güey. ¿Qué tanto es de aquí a Guadalajara? Eh. Yo sí, patro Lucas. No, igual es una sillita. Ese ambiente 100% familiar es como va a ver un güey malacopa. Sí. A ver, un güey malacopa castrozón. Sí. Si nos lleva, vamos a ver nosotros, ¿no? Pero. Ya, Gonzalo, por los chavillos. Siempre pasa, pero la verdad es que, pues igual, si van es 100% familiar, nada más que, pues siempre en todos lados, ¿no? Hay que cuidarse de los malacopas. Y del COVID. Y del COVID también. Espero que traigas protocolos, mi queridísimo Arturo. Ahí, tomadilla de temperatura, gelesito. Un cartoncillo ahí mojado con alcohol para los pies. Este, sí. Pero ya nos vamos, Roberto. Ya nos vamos, banda. Pues ya. Pues vámonos. Vámonos. Ya saben. Vamos con esta bolita de Julián. Sí. Y fue así. Y fue así. Y les recordamos, somos el equipo de Fútbol y Chévez, a nombre de Elias Ibarra, Roberto Vite, Aldo Pérez, Víctor Granja y Francisco Estefani. Estamos aquí en la famosa 21. Puro Power. Nos vemos, banda. Abrazo de gol. Cámara.